señoritas todas, ya lo veo bien, vale, Tomás, ah, vale, no, de hecho Tomás, yo lo veo bien, vale, vale, no, si, pues digo, si, he revisado también el directo, digo, a ver si es que ve verdad que le está pasando algo, pero juro que lo veo en 360, no, tío, si yo juego en la Play, tío, yo juego en la Play 5, no en la 360, ay, perdón, así, hostia, que malo ha sido ese, perdón, perdón por el chascarrillo, ha sido un chascarrillo, pues será el móvil, si, puede ser, puede ser, piensa que los móviles muchas veces se autorregulan, depende de tu conexión, pues tiramos lo tiramos, pero voy a activar el autoencuadre, vale, para que se me vea bien a mi, ahí lo tenemos ya, el autoencuadra, no sé si a lo mejor, tal yo tengo por aquí alguna manera de enseñarte por donde voy, o que sea un poquito, eso es tan a lo mejor, tan a lo mejor, pues eso es donde estamos ahora, ay, en fin, vamos a ver, y estamos buscando de eso, es lo que te digo, estamos buscando a ver si encontramos la zona esta, la zona de los Jedi, xd, señores, se apaga el tiros, si, si, ya sé que mis chistacos son, son dolorosos, son la, la dolorosa, que lo llaman, vale, como podéis ver, ya me están diciendo que me vaya de esta zona ya, bueno, pues vamos a pirarnos ya de aquí, vale, esta es una cosita nueva que quería hacer con vosotros, vale, entonces, como veo que estamos aquí unos cuantos, esto es muy sencillo, vais a tener que votar, vale, que queréis que haga, venga, es lo siguiente, 10 minutos no voy a ponerlo, si no, todo aquí me muero, tenéis un minuto, iniciar encuesta, vamos a poner una encuesta, es que tengo misiones secundarias que hacer aquí, vale, como veis, tengo estas zonas amarillas, que hay varias, para hacer misiones secundarias, o bien, cojo y me voy a la misión principal ya, canta, hostia, Tomás, si, gracias por lo de la postura, porque estoy sentado delante, pues lo tenéis que elegir, o bien, me voy a hacer la misión principal o me voy a hacer la misión secundaria, lo tenéis anclado ahora mismo en el chat de Twitch, así que chavales, pues lo mismo le dais, y como es un minuto, no pierdo mucha cosa, simplemente ya sé lo que iría a esta de aquí, y a ver qué tenemos por aquí, y si no, me meto la misión principal y nos vamos a inflarnos a hostias, es que no queda otra, ya a ver si hice mostrar o lo puente, no sé qué, ya, rumor, rumor de descubrimiento, si, pero estos son cositas, me gustaría más que fuera otra cosita, pero bueno, canta, no voy a cantar, eso sí, a misión, o sea, lo que has canjeado, sí, mira, que podía sentar bien, tío, que si no, tengo la espalda ya fina, Banco de datos, misión, ah, que estamos aquí, capítulo 3, vale, entiendo que es aquí, mira, ves, aquí, aquí, aquí sí pueden ver exactamente cómo, cómo queda la cosa, por un voto haga lo principal, vamos, que habéis votado mucho, canta, que no voy a cantar, pero cómo queréis que cante, pero aquí estáis locos, o sea, sí, vamos a ver, 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 porque estoy empezando a hacer cosas raras, vamos a ver, vamos a ver, chavales, centraos, centraos que se os va, o sea, si yo canto, mores todo, pero muerto, vamos a ver, si ya no os gustan mis chistes, imagínate tú si canto, estáis locos, estáis locos, estáis muy locos, es que se os va, os va, os va a la pinza, señores, o sea, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, lo que sí que tenéis en Twitch, es que podéis canjear vuestros puntos, vale, lo veréis, si le dais a canjear vuestros puntos, si no me equivoco, tiene que salir, para que haga un directo con la cabeza de unicornio, si conseguimos juntar esos puntos que yo he puesto como objetivo, haré un directo con la cabeza de unicornio, todo un directo con la cabeza de unicornio puesta, así que, a ver si conseguimos juntar los puntos, que sepáis, juntar los puntos es totalmente gratis, no estoy pidiendo dinero en historia, ni miradas en vinagre, juntar los puntos que se generan solamente por mirar mi directo, simplemente es eso, a ver, ¿qué encontramos? a ver, ahora hay que ir aquí, vale, antes de meternos ahí, ¿cómo he hecho lo de mirar yo aquí en qué misiones estamos y aquí en misiones? vale, estamos aquí, al llegar al fin a la base CERE, el maestro Jedi Eno Córdoba, que Córdoba es el Jedi maestro de Cris, que es de la mujer esta negrita que nos ayuda en el juego, les dio la bienvenida a toda una sorpresa, alegrando enormemente a BD1, ya en la base se reunieron con Ciri, que les explicó el cometido de su grupo, reconstruir el archivo Jedi, ah, verdad, reconstruir el archivo Jedi, y tenemos que ver, porque casualmente esta zona que habíamos descubierto nosotros ahora, no, brindar apoyo a un organismo, la senda oculta, que protege del imperio a lo sensible de la fuerza, con la tripulación de la BATI reunida por primera vez en muchos años, Cal les contó con detalle acerca de la búsqueda de Tánalor, el maestro Córdoba ansioso por entrar en acción, les habló de las ubicaciones que podrían arrojar luz sobre, atravesar el abismo de Cobo, así que dicen que a lo mejor donde vamos a ir ahora, pues sí que encontremos más cosas sobre la fuerza, ¿Nos vamos? Está bien, bueno. Vamos a ver en otro, chaval. Esto me encanta, me encanta mirar por aquí adelante cómo está la cosa. A ver, a ver. Siguiente parada, la luna de Cobo. Eso debería decirlo yo. Limítate a tu papel. Tú disparas y yo piloto. ¿Has echado un vistazo a la tecnología vieja que Cal encontró en el refugio de Dagan? Sí. A ver si el laboratorio de la luna despeja algunas dudas. ¿Qué crees que ocurrió? ¿A la luna? ¿Quién sabe? ¿A quién le importa? No tengo tiempo para lunas. Creo que tuvo algo que ver con la invasión de Tánalor. ¡Qué tranquilizador! Me sorprende que aún se pueda vivir en la luna. Tú y yo tenemos ideas muy distintas del concepto de vivir en un sitio. Lo sé. He visto tu cantina. ¡Cuidadito! Ya está, he salido y he entrado. Cuenta Maruja, ¿qué ha pasado? Vamos a ver. Señor Talion, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué no ha pasado nada? Simplemente es que hemos cogido el avión y hemos dicho que vale, que vamos a ir hacia... Hacia donde vamos. Que no sé dónde es, pero bueno, hacia un lado. Para... Para ver si conseguimos más libros para el registro Jedi. ¿Vale? Para el registro de la fuerza. A ver un poquito de lo que podemos encontrar por ahí. Ven aquí, Cal. Falta muy poco para llegar. Venga, va. Hazme llegar ya. Esto es que nos lo ha dicho Córdoba, ¿vale? Que es el maestro Jedi. Nos ha dicho que aquí podríamos encontrar registro sobre la fuerza. ¿Estás bien? Sí, solo un pelín no oxidado. ¿Y tú? Un tanto inquieto, pero... Todo irá bien. Vaya, ¿quién lo diría, don optimista? ¿Me haces un favor? Déjalo, anda. Parás que se me revuelva el estómago. ¿Seguro que no es tu comida? ¿Qué ha pasado? Ya casi estamos. Dicen que la luna está embrujada. Pues... Pase todo risas. Y este tipo ha bajado antes, pero si está abriendo la puerta ahora. ¿Este laboratorio no podría estar en un lugar más soleado? Y que lo digas. Pero si encontramos algo aquí que nos ayude a navegar por el abismo de Cobo, me vale. Por lo que dice Gris, el abismo es un cementerio de naves. Y ahora estamos en un cementerio lunar. Muchos cementerios. Muchos cementerios. Bueno... Bueno... ¿Y eso? ¿El enemigo? Esta estación está cerrada. Están aquí. ¿Hay alguien? Nos han atrevado. Tienen protocolos de evacuación. Ajá. Mátalo. Ah, no me deja matarlo. Uy, látimos. Prometo que le está dando al cuadro. En plan de reviéntalo. Yo es que tenía que haber sido un Sith. Ya lo he hecho muchas veces. Yo tenía que haber sido un Sith. Todo muertos. Me recuerda a la antena del bosque. Solo que a una escala mucho mayor. Sí, la verdad que sí. A mí también. Córdoba habló de unos registros de visitas de Dagan a un laboratorio en esta luna. Esto lleva el sello de Kree. Venga. Oye, 25 personas viendo el directo, ¿no? Espérate. Oye, es que veo... Sí, veo... Veinticinco. Pues solo puedo hacer una cosa, señores. Que es agradeceros a esas 25 personas. Tanto los que me estáis viendo simplemente viendo mientras estáis haciendo otras cosas. Como la gente que está comentando. Muchísimas gracias a todos, señores. Y señoras. Que también habrá señoras. ¿De verdad creen que hay algo más allá del abismo? Santari Kree, sí. Supongo que al consejo le basta con eso. Ay, may. Por ahí no es. Hombre, está claro. Pero no pasa nada porque he visto Spiderman. Un palito que no se rompe. Madre mía con el palo de Spiderman. A ver, contadme. ¿Cuándo tengo que ir yo? ¿Por aquí? No me esperaba que este sitio estuviera operativo después de tanto tiempo. Hay que estar alerta. Y encontrar ese laboratorio. Ay, may. No quiero convertirme en carne de kebab. ¿Dónde están los malos? Coño, que quiero matarlos a todos. Hostia. Ah, mira. Vale, ya tenemos el atajo puesto. Tengo que aclarar la mente. A ver. Perfecto. Ya lo has aclarado. Muy bien. Vamos. Tengo pipa, eh. Mira, mira, mira. Mira la pipa al cara que tengo. Madre mía, soy el sheriff. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. El que me moleste, muere. Esto funciona así. Ya me estoy convirtiendo en un Sith, chavales. Ya me estoy convirtiendo en un Sith. No aguanta. Habrá que reforzar la cámara otra vez. Eh. Hostia, asusto, me he pegado. Quita, coño. Creo que no. ¡Anda! ¿Qué es tu colega? Un estimulante. ¡Por fin! Coño, es que me has pillado en frío. Ah, yo pensé que ahí morías. ¡Ah, man, gelada! Demasiado lento. ¡Bien esquivado! ¡Ambulado! Nos estaban esperando. Joder. Si he pegado un bode. ¿Y por qué por aquí no puedo pasar? No, sí que puedo. ¿Y por qué me pone por aquí que no he mirado por aquí? A ver. ¿Por qué he visto antes un humillo ahí? Ah, vale. Ahora ya me he cuadrado. Vale, estoy entrando. Vale, mira. Vaya salte a la harina, ¿eh? Un verdadero Sith usa el doble láser junto. Y lo sabe cómo es Asmode. Ya. Así, ¿no? Ah, no. No, no tengo puesto ahora el doble sable. Y claramente rojo. Y claramente rojo. Sí, sí. Pero poco a poco, o sea. A ver. A ver. Anaki no se convirtió malo en un día. Ni en el episodio fantasma. Ni en el primero de todos. Entonces, dame tiempo, talión. Dame tiempo. No, no, no me fuertes. Ay. Hombre. Francisco Capitalista. A tope con la fuerza. Sí, con la oscura. Eso sí. Santoro. Hombre, Santoro. ¿Qué pasa? Saludos, Supervisor. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vas? Me alegra, me alegra. Que estamos aquí unos cuantos ya. Madre mía. Esto cada día somos más. ¿Cómo estamos, fenedito? ¿Cómo estamos? ¿A qué estamos? ¿Por qué? Estamos tranquilizando ya. Que se me va un poco la pena a veces. Vale, vamos a revisar por aquí. A ver también qué más tenemos por aquí. No sé qué os está pareciendo vosotros. Si lo estáis jugando. O simplemente lo estáis viendo por stream. Si os está gustando lo que veis. No como juego yo. Si no me refiero al juego. Porque si tienes que volver para mí. No, no. Yo la verdad es que peleando se me da bien. Me he entrenado para esto. No, no. Que te calles. Se acabó. Apártate de mí. Están buscando algo. Ha ido por la espalda. Es lo mismo, pero ido por la espalda. No entiendo. Sí. Es adorado, pero he hecho por la espalda. Lo mismito, lo mismito. A ver, un momentito. Junto no. Uno en cada mano. Prueba, porfa. ¿Cómo? Talión, junto no. Uno en cada mano. Prueba, porfa. Sí, sí. Es lo que me he puesto, ¿no? Talión, te refieres a eso, ¿no? Junto no. Uno en cada mano. Así, ¿no? Uno en cada mano. ¿Te refieres a eso, no, Talión? Pero, un momento, a ver. Ahí estamos. Y... Vale, venga, ya que estamos, voy a poneros otra encuesta, pero esta va a ser un poco más larga. Venga, va, ahí os tiro otra encuesta, ¿vale? Pero esta encuesta va a durar más, va a durar 10 minutos. Así tenéis tiempo de sobra para contestarlo, ¿vale? Ah, un nido. La maldita coma. Dice, ya, ya, ya. Vale, 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 vale. Ahora cuando pueda te lo pongo, ¿vale? Es que para eso necesito... Ah, mira, lo tengo ahí. Lo tengo ahí. Lo que pasa es que ahora no sé si le voy a necesitar la pistola después. Es que la pistola... Bueno, en verdad no la he necesitado para nada, ¿eh? Venga, me la pones. Venga, va. Vamos para allá. No voy a ponerme a descansar, si no me salen otra vez los bichos estos pesados. ¿Dónde era? Está aquí, ¿no? Está aquí. Es que para cambiar la espada tengo que venir aquí. Tengo que aclarar la mente. Es que eso es de la pistola. A mí, precisamente, no me gusta tampoco. Es que lo de la pistola es un... ¿Por qué tenemos pistola, tío? Ahora es italiano, ¿eh? Este es el de esto y tú dices este. Vale, mira. Venga, va. Háratelo. Cuando tengamos unos rivales, los reviento con la doble. Bueno, por aquí no era. Por ahí. Eh, ya lo sabía yo, Taleo. Ya lo sabía yo, ya lo sabía yo. Hombre. ¿Me vas a dar algo? ¿Hola? ¿Hola? Bueno. Pues nada. ¿Cuál queréis que sea su destino? A ver. Ir contándome. Venga, va. Cuéntame un chiste. ¿No lo escucho? Pues nada. La próxima vez me contará un chiste. No se quedará callada. Venga, seguimos. Ya era hora. ¡Hijo de puta! ¿Cómo aparecen? ¡Bloqueado! ¡Esto me cura! ¿Cuánta gente hay esperándonos? Madre mía, ¿eh? Vaya palisotre. ¿Un mal presentimiento? Hostia, pues mucho. Yo prefiero matarlos a todos. ¡Que te calles! ¡Otro más ahí! ¡Míralo! ¡Tú! No, este. ¿Te acordarás de esto? Pues uno, uno, uno me va a ayudar a mí. ¿Quieres más? ¡Mora! No pasa nada. Yo soy más nuda que el resto. ¡A poder! ¡A poder! ¡Un bueno! ¡Un bueno! ¡Fua! Quiere musleando por aquí, ¿verdad? Muchas gracias, colega. Bueno, ni tan mal. ¿Todos muertos? ¿O me vais a seguir esperando por las esquinas y yo voy a pegar más botes aquí en la silla? ¡Piratea, piratea, piratea, piratea! A ver, los jugadores de la cajita. ¡Giros para allí! Vale. Vale, tiene toda la pinta que la derecha es para la misión principal, a la izquierda no. ¿Por qué se va hacia atrás? ¿Esta? ¡Hombre! ¿Dónde está el laboratorio? El acceso al laboratorio está restringido. No se puede entrar. Tranqui. Tú corre y busca dónde esconderte. No tengo acceso. Intenté decírselo. Pero... Por favor, déjame marchar. Los piratas han hecho barbaridades con estos droides. ¡Qué mala gente son! Pero el hecho de dónde está, ¿no? Que sí puedo entrar. Entonces, pues claro, pasa lo que pasa. ¡Eh! ¡No me deje sacar la espada! Ahora sí. Vale. ¡Eh! ¡No me deje matarlo! Espérate. Saca esta. ¡Ah! ¡No muere! ¡Oh! Talión dice, ¡Avada que te habrá telequinético para todos! Aquí no hay restricciones. Mátalos a todos. Que solo quede uno para que cuente lo que ha sido. A ver si se ha enfocado la historia. Perfecto. Bueno, mira, este es el que va a sobrevivir. ¿Por qué no me deja matarlo? Esperamos. Los demás, todos muertos, ¿eh? Aquí no queda uno vivo, chavales. ¿Quién me está esperando? Voy a poner la esquinita. Creo que es simplemente un acceso... Un atajo, ¿no? Sí, es un atajo. ¡Eh! Me hace mucha gracia que el Doris le hemos preguntado ¿Dónde está el laboratorio? Dice, no, no, se está restringido. Ya, pero que no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que ¿dónde coño está? ¡Hostia! ¡Qué mal pinta esto! ¡Uff! 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 Funcionalidad perdida! ¡Eliminando! Ah, hace dos, hace dos, hace dos, hace dos, hace dos, hace dos, coño, pero no esquiva. Este no, este hace uno. Reiniciando protocolos. Uno y dos. Ya te pilló los tempos. ¡Qué sí! ¡Qué sí! ¡Qué sí! ¡Qué sigue peleando! ¡Dios! Nunca pensé que me las vería con un MagnaGuardia Pero es que sí, que siga peleando cuando estaba sin cabeza La madre que lo parió la que me ha liado Anda, sí, aprende la recompensa Dime que es algo bueno, no es un pelo Madre mía, dime algún cacho ahí para poner la espada ¿Me tope ahí? Sí, el camino para morir está claro Hostia Combina los ataques con las telequinesis Es que la telequinesis solamente funciona con algunos, con otros no funciona Uf, casi me mato Hay algunos enemigos cuando le tiro la telequinesis y me sale una cruz roja arriba Ahora estoy diciendo, no, contra este no puedes Por ejemplo, hace poco he desbloqueado que ahora puedo las criaturas grandes también puedo hacer la telequinesis Entonces con el tiempo va desbloqueando cositas de estas A ver Otro atajito más para desbloquear Ah, no, no es un atajo Es para donde tenemos que ir Vale, ok Esto sí que es una zona que no hemos accedido aún Esto no está haciendo el gato este Cuidao Una ayudita colega Me ha salvado Hostia, eso Uf ¿Has encontrado algo? Uf Vamos, hidratación Por encima Dos megas O No, no Hidratación Hidratación Ese puntito que está viviendo aquí Esto lo hicimos en el otro, ¿vale? Esto es como una oleada Tengo que matar a todos en una oleada Pero hay un porrón de peña pegándome Es jodida Es muy jodida Ah, menos mal Es que cuando he hecho la pausa He ido a regar las plantas Y a por agua Que en verdad yo digo que es Hostia ¿Solo son esos? Venga, va, si solo son esos Yo creo que puedo encontrar todo Fácil Si no hay ningún bicho de lobo que me venga Vamos allá Ah, vale ¿Ves? No puedo coger a esto Madre mía Pero cuántos bichos estos hay aquí, macho Es que la espada doble encima Cuando están juntos Va de puta madre Hostia Ya hay peñada me disparándome ya Hostia Uff, se complica Uff, se complica No, me mata, me mata, me mata No, me mata, me mata Ayúdame, se ve Esta es mía Buah No solo ataque Es que cubres Es que te cubres No solo ataque Sí, sí Es que tengo que hacerlo todo a la vez ¿Sabes? Interacción ahora ¿Para qué es? Mantén la calma No, no, no quiero volver a hacerlo, eh Ya lo he hecho No, no, no Que no quiero, que no quiero Que no, que no, que no quiero Te estoy diciendo Que ya lo he hecho Salir, que es No Venga, matadlo O matarme, aquí estoy Eh, sí, no, no Pero a costa, a costa, eh Hay que decirlo, eh A costa, a costa, a costa Impacto Esto es importante No creo que vaya a durar más Ah, tío, me estoy aburriendo Le he alcanzado Ya, ok Vamos, una más Ah, ahí estás Es que no sabía si tiene que volver a interactuar o no Por eso lo he hecho así Es que entiendo Entiendo que lo he hecho, ¿no? O sea Lo logramos No, pero es que sigue Sigue saliendo ahí, ¿no? Ah, es que no puedo echar para atrás Para ver si antes salía azul O si salía otro color No sé, aquí sale algo Si lo he hecho o no lo he hecho A ver Sí, ahí sale con una de estos Vale, sí, sí, ya está Está hecho, está hecho Está hecho, está hecho, chavales Venga, seguimos ¿Y esto? No, eso es donde hemos estado antes Vale, ok Vamos a seguir Muy bien, gracias, tal vez Así me gusta Vamos allá Sí, yo también lo he visto ¿Lo habéis visto, no? Ahí abajo Que había algo No Cuidado, OBD ¿Qué le soltaría mierda cables, eh? Hostia, el cable de los cojones, eh Gracias Vale, ya está Ya sé cómo se hace Antes salía azul Sí, es que yo también lo pensaba Yo diría que antes salía otro con horcillo o algo Nada, esto es así Como tienes que venirte por aquí Y ahora cuando vayas por allí Saltas Directamente Entiendo que es algo así Ah, no, espérate Puede ser que sea más fácil que eso Madre mía Es un máquina, eh Estoy puestísimo A ver, a ver Ya me preguntan ¿Cómo se supone que se ha salido yo de aquí? Ah, vale Ahora sí Vale Pues ya está Ya lo hemos hecho Seguimos, chavales No, para otro lado, por favor Oh, ¿qué es eso? ¿Qué era eso? Hostia, no me habían parado Vale, que han puesto como uno Vaya tontería Va a ganar que lo que han puesto Bueno Todavía no nos hemos librado Se da una broma Buen trabajo, colega Tampoco puedo matarla No me deja Que sepáis que no me deja Le extiendo al cuadrado Para que la reviente Pero ¿Puedes o no? Ah, vale Es un atajo simplemente Vale Vale Vale, pero yo realmente Tengo que seguir por aquí ¿Esto qué es? Uff, ya estamos otra vez Liados con las cosas Estas raras Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, esa me ha doliado Mamá Oye, colega ¿Un estimulante? Bueno, bueno, bueno ¿Otra vez? Soy muy pesado ¿Ves con estas tonterías de puzle? Aún no hemos acabado Podemos lograrlo ¿Listo, OBD? Madre mía No sería aquí el montapuller ¿No? O sea Pero ¿Quién es el que deja Las cosas así? Para que yo haga esto Espera, espera, espera ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Oh, por Dios Cuando la gente Mongre Mongre De verdad No era tan difícil Es que quería quedarme ahí Porque quería ver ¿Qué hay? ¿Hay luz? ¿Qué hay? Ahí estamos Luego puedo subir ¿No? ¿Veis? Como si ¿Veis como esta es una zona Así como nueva Que lo hemos descubierto? Ahí está Lo veo ¿Qué estás haciendo aquí? Me han ordenado Hacerte daño ¿Quién? Oh, venga Los invasores Tranquilo No me han programado Para luchar ¿Se agradece? ¿Está tardando? Para Vale, y esto es Pero si Pero si está eso ahí Brillando ¿Cómo Pollas quieren que yo Haga esto? No Vale He pensado A lo mejor Algún doble bote Y ya está Ven aquí Ven aquí Aquí tenemos El gatuelo blanco Mucho lo conoceréis Ya en mi canal Porque siempre está Por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué? Es que el viene Se le va a su hermanita Que ya va adoptada Así que bueno Vamos a intentar A ver A ver Está claro Que si subo Allá arriba Es que el problemita Lo tenemos Con el Raíles Así Elitrificado Pero al mismo tiempo Tampoco entiendo Muy bien Para que me sirva A mi ser Elitrificado O sea Para que me sirve A mi ir ahí No veo nada A no ser que luego Por detrás Realmente Puedas hacer algo Vamos a probar A ver Casi 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 Me siento mejor Oh Mamá ¿Ves como si ya sabe Tiene que ser algo así? Señor Tomás El hombre Que ve documentales Para ver El ritual De las ballenas Apareando Ahora si ¿Veis como era importante Hacer esto? Parece una tontería Pero Que me den a mi Otra cápsula De estas Es fabulosa ¿Qué tenemos aquí? La mosa La mosa Si A ver Pa un Tío Pa otro lado Te diviertes Colega Si Una cosa Si Claro Eso te iba a decir Tío Tío Como no Para subir por aquí Estoy jodido Otra base Para los piratas Del caos Estamos imparables Eh Te calles Tú Ven pa' acá Vete a ver Quien hay abajo ¿Quién programaría A los hojalatas Para que hablaran tanto? Si la verdad Que hablan un montón Pero aquí encima Esta 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 super guapo Que es que te mola mucho Que hablen tanto Vaya una ruina Maldita Pero si desde arriba Dicen que aquí Hay algo de valor No seré yo Quien lo cuestione Está dentro De la barrera Cuéntame Vale Por ahí misión principal Por ahí no puedo pasar aún Y ahí está De color amarillo ¿Eh? ¿Y qué? Mira Es el Jedi No deberías estar aquí Vámonos Vámonos Ah la Ahw Abaño Olé ¡Ay! ¡Ni dán mal! ¡Hmmm! 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 ¿Qué es eso? Tienes que ver Tomás documentales de gatos Eso es lo que tienes que ver ¡Asegúrate de cortar el cubierto! ¡Nadie debe pasar! ¡Ni siquiera esa escoria Jedi! ¿De coño estoy ahora, tío? Ahí pasa la puerta por otro lado Que se sepa que lo hemos visto Preferiría matarlo yo mismo Pero no quiero tener que responder ante Ravis Ya habrá una próxima vez ¡Evaluando daños! ¡Evaluando daños! ¡Seguí disparando! ¡Romper su defensa! ¡Inténtalo otra vez! ¡Qué escuridito! ¡Seguí disparando! ¡Seguí disparando! ¡Los que tú digas! ¡No debería atravesarse! ¡Bajando expectativas! ¡No deje irte disparar! ¡Allá voy! ¡No solo podamos! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Oh verga! ¡Para tu casa! Me da que están protegiendo algo importante más adelante ¡Para tu casa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, supongo que yo tengo que llegar ahí! ¡Ah, vale! ¡Por ahí! ¡Vale! 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 ¡Aaah! ¿Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 en el laboratorio otro más que quiere morir y no sabe cómo hacerlo bueno pues nada chavales no pasa nada hay gente que le gusta hay gente que le gusta que le des pa el pelo bueno pues si le da ya está solo esos dos, no hay más esperándome por ahí tienes cuidado pasa lo que pasa la verdad es que no sé dónde estoy yendo estoy yendo para allí pero no sé muy bien para qué vamos a ver chavales a ver si lo conseguimos hacer esto no parece tan sencillo como el otro voy a abrir el vuelo coño me está disparando me tengo un rato por ahí a cagar anda vamos a llevarle este disco de datos se supone que hay un salto que tengo que llegar yo ahí si claro si claro ah vale coño toma que la pared esta dame un estimulante ufff ufff mirad mirad quien hay ahí va a ser una batalla guapa eh el objetivo se aproxima a una zona restringida no esto es para ti no pasará toma a poco madre mía no quieren que nos acerquemos ni me han tocado ni me han tocado chavales como 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 se os ha quedado el cuerpo ahora después de saber que ni siquiera han podido tocarme es una locura eh es una locura chavales que ni siquiera me han tocado a ver que más tenemos ya por aquí donde va el bicho genial muro destruido dice bueno la falta de hacer el sonido de tarzán a ver otra vez esto ¿dónde me llegas? Tubos del fondo Mira que hay abajo si hay algo Hostia, me has hecho contra el tubo Súmeme, bicho Joder No, yo también lo he visto clarísimo La pregunta es, ¿por qué no quieren que entremos aquí dentro, chavales? Pesa mucho, creo que no podré moverla Joder, macho, te ha hecho un... O sea, he llegado hasta aquí arriba y ya está Aquí se acaba la aventura ¿No? Bueno, me estás diciendo que ya no podemos seguir avanzando Porque no tengo fuerza aún para mover eso Bueno Todo listo, bebé A ver Tenemos que ir para allí Bueno, entiendo que sí, entiendo que es esto No, no, me he quedado sin batería justo ahora La verdad es que soy un poco de podra, hay que decirlo Me retiro Me retiro Venga, dos megas Muchas gracias, tío Por pasarte Porque bueno, hoy no lo hemos pasado bien, hoy no lo hemos pasado bien La verdad es que sí Pasélo bien, gracias, tío Después si quieres ver cómo acaba esto Pienso que estaré 15 minutos más o una cosa así En YouTube lo tendrás, ¿vale? Bueno, cualquiera que lo que estés aquí lo sepáis En YouTube después lo tendréis resubido con su portada, descripción y toda la historia Así que A ver Atajo de bloqueado Vale, bueno, vamos a hacer una cosa, chavales Si es que estoy pensando ya que Creo que me voy a retirar yo también ya Porque la verdad es que estoy ya fino, ¿eh? Vamos a ver si podemos avanzar un poquito más Y ya está Eh, chalao, hombre ¿Qué pasa, chalao? Buena, buena, súper ¿Qué pasa, chalao? ¿Cómo estás, tío? A ver Estuve a punto ayer de Ayer dije Te iba a escribir Y hoy por la mañana ya se me ha ido totalmente Te iba a escribir, tío Te iba a escribir Para comentarte unas cosituelas Unas cositas que vi que no me parecieron bien Abandonados durante siglos Hasta que llegaron O sea O sea, yo a tu favor me refiero, ¿eh? Me refiero hasta a tu favor Unas cositas que vi Esta partida está rota Es inútil Yo he escuchado para ir unas balas Según el abogisto No vale Uff Ah, no Esto Yo no me caigo, ¿no? Aquí No, no me caigo ni siquiera Eh Otra del banco de trabajo Pero, ¿por qué ponen banco de trabajo en todos los lados? Pero eso antes Eso antes para pintar la de esto, tío No, es un poco tonto, tío Chalaba, juega ya, tío El Star Wars Que llevárselos a Córdoba ¿Has juega ya los juegos de Star Wars y eso? Hostia ¿Cómo? Eres mío Madre mía, me voy a todas estudiando, chaval Madre mía, me voy a todas estudiando, chaval He sufrido cosas peores He sufrido cosas peores De mí Tu hora se aproxima Y se lo comió Una puta tunda se ha llevado, chaval Trae para acá la espadita Un emisor personalizado Ya, ya, no pasa nada Sé cómo funciona el carro Sí, vale Entonces ya sabes por dónde voy a ir No me lo pille el Star Wars Desembolso una PS5 Para comunión de mi sobrino Y la OLED del Zelda Hostia, sí, sí Está dejado pasta Está dejado pasta Está dejado pasta Juego de mayo será el Zelda Y de junio el Final Fantasy XVI Chaval, chaval Qué guapo ¿Quieres intentarlo? ¿Y esto ahora qué hace? Bueno Pero qué pasa Esta postura me quedo solo con una Entiendo Entonces, claro Entonces realmente estoy más jodido No me deja que vea la postura Buah, eso que vamos a tener que usarla para algo A ver, habilidades Cuéntame Esa postura tiene que tener habilidades Seguro En cruces esta Hombre, ya que me obligáis a usarla como mínimo Lo que pasa es que no quiero mejorarla Porque después los puntos no los usas Y esos puntos es una mierda, ¿sabes? Después O sea, prefiero dejarla ahí hasta O sea, prefiero que le gastas puntos en esa postura Mejor no te gustas esa postura Y lo estás haciendo es el tonto Entonces prefiero realmente gastar en otras cosas Y ya está A ver, voy a poner esto Mira, esto me gusta, ¿ves? Para confundir a los humanoides Pone Ah, eso mola más Y ahora me queda un puntito Que no me gusta más guardármelo Me lo guardo mejor para mí Vale, esto ya está guardando ya Bueno, perfecto Pues ya ha guardado Perfecto, entonces Sí, bueno, ya está Ya le he dado a pagar Guarda, guarda, sí, sí Guarda, guarda, dice Hola a los que saludaron Pues eso Vamos a dejarlo aquí Ya lo estáis viendo O sea, pero bueno Es como decir, sube arriba Ya, ya me imagino No puedo subir a otro lado Bueno A lo que iba Mañana por la mañana Suentaré otro directo Me imagino que Once y media Once Pues ahí haré un directo Lo avisaré por Twitter Lo avisaré por el canal de YouTube De comunidad Y Y este dinero O sea, para decir Este dinero Y este Y este vídeo Tanto el resumen El resumen diario Que hemos hecho al principio Como el Ahora el gameplay Lo vamos a subir todo a YouTube Con su portada Separado Y cortado Para que quede súper guay Que no parezca que los tiro ahí A tomar por culo Y a la vez que no me gusta Ese sistema Las cosas hay que hacerlas bien Toma el video Suba abajo Sí Chalao Dicen que mañana sacan Sí, sí, chalao Sí, he leído Que hoy ha salido Bueno, hoy El día uno Salió para PC Y al día siguiente O sea, que entiendo Que va a ser hoy Sale para Play 5 Y Xbox Series Así que sí Sí, sí, sí O sea, vamos a tener El nuevo parche A ver, han dicho Que van a arreglar Bastantes cositas Que están trabajando a muerte Y que han dicho Que vienen más en camino Como es lógico ¿Por qué? Porque el juego Necesita muchos parches Eh, a ver Todos los juegos Siempre sacan parches Lo que pasa es que Este juego Los necesita más que otros Este juego Es que de verdad Tío, lo necesita Y estoy alto De la puta hipocresía De la gente De, bueno Se le está Bueno, no pasa Se le perdona Se comenta y fuera Ya está Claro Luego es Force Pokken Ah, bueno Pues como es de Playstation Vamos a tener Toda la mierda del mundo Pues ya está, tío Pues ya está Ya está Me encanta el chiringuito De Supervice Oye, pues ese me gustaría Ese mejor me lo voy a quedar El chiringuito Supervice Más que nada Para poner a lo mejor Un nombre al Con según de algún podcast O algo así más A lo mejor me lo quedo Así que bueno Buenas noches Ahora Robert Ahora pone buenas noches No, buenas noches La que me voy a pegar yo Me voy a asombrar La que mañana Mañana es mañana Mañana hay que hacer cositas Señores En fin Les he metido mucha caña Porque mi intención Robert, expulsame Tomás este empeño Con que le expulse Por eso Lo que os iba a decir Mi intención Es intentar acabar El Star Wars Jedi Porque mi intención Sería hacer streaming Por primera vez Del Zelda De un juego De Nintendo En mi canal Me gustaría Me gustaría Me gustaría Yo cuando salga Pues me lo compro Y lo jugamos aquí Ahora te quiero decir No me importa Ahora te quiero decir Comprar ese juego Lo compraré día 1 Y lo jugamos Ya está No hay ningún problema Lo que eso sí Me lo compraré Tomo ahora si la pulsa Del Zelda No De Digimon No No me líes No me líes Del Zelda Claro Sí, sí Creo que es el día 12 Creo que sale Pues que era mi intención A ver si consigo A ver si consigo Tu deseos A ver si consigo Pásame este jugador Que salga al Zelda La verdad Que me lo estoy pasando Como un chakra Porque hasta el día 12 Yo creo que tengo tiempo De sobra Estoy haciendo un poco En secundarias Pero estoy viendo La verdad que bastante A piñón En principales y secundarias Estoy yendo al lado Bastante a piñón Entonces yo creo Que voy bien encaminado Lo que pasa es Claro Cuando es día laboral No puedo hacer tanto directo Cuando es fin de semana Pues claro Puedo meterle más Ahora mismo me quedaría Aquí hasta las 3 3 y cuarto Me quedaría de la mañana Y son la 1 y 23 Y voy a tener que dejarlo aquí Porque si no mañana Soy un puto zombie Así que voy a tener Que dejarlo por aquí Así que nada gente Muchísimas gracias A todos los que habéis Estáis por aquí Que de verdad Hay todo más despedido Pobrecito Pero bueno Antes de irme Creo que he guardado Otro chistago Solo para vosotros Jugadores A ver si lo tengo Por aquí Ah que pena Este ya lo puse ayer Venga va Allá va Allá va Viene sin maldad ninguna Y buscándole la gracia A las cosas Dice que era un autobús De enanito ¿Vale? Y llevaba el sofe Como 24 horas Con los enanitos Y sentaba los enanitos Con las piernas al aire Y el sofe Con la cabeza Hay otra gente Que no se calla Y en esta Queda una venta Y hace el sofe Y hace todo el enano Pa'lante Unos encima de otro Pa'lante Y dice uno ¡Hombre! ¿A qué ha venido esto? Y dice el sofe ¡Hombre! Una paradita Pa' que estiréis las piernas ¡Hombre! ¡Hombre! ah está bien un chistecito para irnos a dormir es de donde vivo yo pues mira tío pues dile que te pase algo de pasta que le sobra es otro nivel sí 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 es otro nivel grande joaquín este pone es que bueno es bueno el cabrón 7 bueno es bueno en fíjate me sabe mal me sabe mal irme ya porque estamos aquí unos cuantos y la verdad que me alegra un montón pero es que si no vaya soy un zombi en serio vaya soy un zombi así que mañana por la mañana haremos usted verdad que encima el rober del beti mañana vamos un directo por la mañana cuando pueda imagino 11 11 y media y luego por la noche tenéis a las 11 y media igual el resumen diario si quieren veniros conmigo pues ya sabéis vamos a repaso un poquito la noticia del día y ya está vale así que muchísimas gracias a todos tío todos los que esté por aquí en serio mil millones de gracias que me agradezco un montón tanto la gente que me escribe como la gente que simplemente me está viendo os lo agradezco un montón así que gente mañana nos vemos vale os dejo con el músico te venga chao chao chau 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video